Edith Domínguez para revisar lo que ocurre también en los municipios de Salamanca e Irapuato con el asunto de la entrada de la Marina Armada. Se ha ya mencionado, fue ampliamente comentado ayer en la página de internet, estuvimos actualizando esa información sobre todo de cuáles sean las reacciones y las opiniones sobre la llegada de la Marina Armada de México a Guanajuato, que generalmente no es en vano. Cuando llega la Marina a un estado, a una ciudad, se ha documentado desde el gobierno de Felipe Calderón, pues ha habido una actuación un poco más enérgica para hacer misiones, establecer resguardos muy concretos. Pues bueno, tanto en Salamanca como en Irapuato se comentó del tema. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues la alcaldesa en el municipio de Salamanca, Beatriz Hernández, comentó que estaría llegando a la Marina a este municipio para atendir los delitos del Foro Federal, ya que los delitos que no le corresponden a ella atender, en tanto, bueno, permanecería el mando único, la seguridad seguiría a cargo del Estado, en lo que ellos hacen todos los procesos de selección y crean la Corporación de Seguridad Pública, que ya para que se quede al mando de la seguridad el propio municipio Javier. Y pues bueno, ella comentaba que va a pedir ayuda a quien sea necesaria, aunque no clarificó si sí llegaría la Marina, nada más dejó abierto el tema de que podría llegar la Marina al municipio de Salamanca, Javier. Pues una situación muy particular que ocurre en Salamanca, junto con Apaseo del Alto, los dos municipios que se han inconformado con el mando único estatal. Y ahora, lo que ella menciona, pues bueno, la Marina llegaría a reforzar. Entendemos que es una gestión directa del municipio de Apaseo y el municipio de Salamanca, sobre todo en esta coyuntura, en la desaparición del mando único, bueno, el retiro más bien, del mando único de estos municipios y el restablecimiento de las policías. Se habla de un papel importante del Estado, pues bueno, por lo que se entiende en la declaración de Beatriz Hernández, ellos se estarán reforzando particularmente con la entrada de la Marina, que yo diría, dicho de paso, la Marina es de las corporaciones que todavía tienen un cierto porcentaje de credibilidad a nivel nacional. Vamos a ver cómo ocurre. En Irapuato no se opina de la misma manera, Edith. Así es, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, él comentaba que no es necesario la llegada de la Marina a este municipio. Lo que hace falta y lo que ha estado criticando desde hace algún tiempo, insiste en que hace falta una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, que la federación, en este caso por vía de la Policía Federal y la Militar, pues se dediquen a cuidar los límites de los municipios o del Estado con los otros estados y que el propio Estado con los municipios, pues se dediquen a trabajar con los delitos del fuero común Javier. De acuerdo. Tenemos por aquí las palabras de Ricardo Ortiz en un video, una entrevista que realizó el colega periodista Edgar Fabián en Irapuato. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Ortiz. Claro que sí, por eso. Adelante. No tenemos esa consideración ahorita, yo creo que... ¿Ustedes no la solicitarían de manera oficial el arquitecto? ¿No cree que haga falta todavía que de esa manera... No, no, yo creo que con el ejército bien organizado, las fuerzas del Estado y los municipales, ojalá que nos pudiéramos coordinar debidamente para que distribuyéramos la carga del trabajo, ¿no? Creo que la situación de Apaseo es todavía mucho más delicada, por lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que está ahí en paso. ¿Y se protegería Irapuato, alcalde, de un posible aperto cucaracha ahora de los de Apaseo que se vengan para acá? Ese es uno de los problemas, ¿no? De que pudiesen darse. Es decir, yo creo que la solución en el Estado no es un solo municipio. Aquí tiene que hacerse un trabajo coordinado, una estrategia bien planificada, bien planteada. Y esto creo que sí podría dar resultados. Lo siento que hasta la fecha podemos mejorar mucho en el tema de coordinación. ¿Mandos únicos no es la solución? No, pues ya vimos que los manos únicos, pues creo que ninguno de los municipios donde estudiaron funcionaron adecuadamente, ¿no? Yo creo que esto debería de ser una, repito, una distribución de cargas de trabajo de acuerdo a la modalidad de cada delito y a de acuerdo a, obviamente, las capacidades de cada corporación. En este caso, creo que le correspondería al ejército blindar, junto con los jueces del Estado de las fronteras de los municipios. ¿Alcalde, salen los datos ya del secretariado? Vienen disminuciones en robos, pero se manifiesta pues lo de los homicidios. Sí. Edith, pues llama la atención, Ricardo Ortiz, citando pues todas las deficiencias que ha habido con el mando único, la falta de coordinación con la Policía Federal, con el Ejército, pero lo que él invoca es que logren esa coordinación, es más renuente pues a la entrada de la Marina. Yo creo que llama la atención, digo, al final de cuentas hay un panorama muy negativo por las corporaciones que no han podido permear todavía y bueno, pues llega la Marina y pues yo creo que sí, algo que sí le concedo es pues que llegan a un solo municipio, es de llamar la atención cuando hay una circunstancia un poco más general. Sí, que serían llegando a Salamanca y a Paseo, ¿no? O sea, que no serían los dos municipios donde está Morena. Así es, digo, es de llamar la atención, yo creo que es algo que hay que puntualizar muy bien. Ahora bien, yo te llevaría al siguiente tema, un tema que reporteaste hoy con prontitud, un nuevo evento por parte de la sociedad civil tratando de poner sobre la mesa las circunstancias de seguridad que hay en Idaquato y resulta que Ricardo Ortiz no asiste, continúa con esta separación. Así es, Javier, ustedes recordarán que hace alrededor de un mes es que los empresarios que conforman el Observatorio Ciudadano Idaquato como vamos y la Asociación Civil Pro Idaquato, que también es conformada por los mismos empresarios que en un inicio comenzaron con la administración de Ricardo Ortiz a conjuntar esfuerzos para trabajar sobre el asunto de seguridad. Bueno, se da ese distanciamiento después de los señalamientos que hace Campos Baca, que es el presidente del Observatorio Ciudadano, e inclusive el municipio le cierra las puertas y les pone condicionamientos después de que evidencia algunas situaciones de seguridad. Bueno, después de todo esto, el día de hoy se realizó un evento por parte de los mismos empresarios irapuatenses del Observatorio Ciudadano Idaquato, donde comentaron que habían invitado al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien a primera vista lo que parece es que se desaira el alcalde a los empresarios una vez más, puesto que no asistió al evento, tampoco envió a un representante como normalmente solía ser antes, hoy tampoco lo envió. Y bueno, en el evento fue evidente, incluso Raúl Calvillo, director del observatorio, pues lamentó esta ausencia, inclusive comentaba que podría tener algunos otros asuntos más importantes que la seguridad del alcalde, puesto que no se encontraba. En este lugar se expuso la incidencia delitiva del tercer trimestre de julio, agosto y septiembre, que destaca que en el homicidio doloso, culposo, robo con violencia, robo a negocios y lesiones dolosas, pues aumentaron el homicidio doloso, aumentó 685% a comparación del año pasado. Y nos comentan que los delitos de robo a vehículos, robo a casa, habitación y violencia intrafamiliar, pues disminuyeron entre un 25 y un 32% respectivamente. Y bueno, en este quiebre que se da entre esta sociedad, le cuestionábamos al presidente de Proirapuato, Salvador Cayón Ceballos, que es el presidente de la ACE, pues sobre usted esta ausencia, y él nos comentaba que bueno, que las puertas del observatorio siguen abiertas, que ellos esperan que también la autoridad les siga abriendo las puertas, porque lo importante pues es trabajar en conjuntos para reducir la inseguridad que se ha estado dando en el municipio. Sin embargo, bueno, pues ante esta ausencia, pues lamentan la ausencia de la autoridad, inclusive también al inicio de la administración pasada, que también viene Ricardo Ortiz. Ustedes recordarán que se creó el CIPOLE, el Centro de Policía, que es para que todos los elementos de seguridad pública, tránsitos, y las familias de estos, pues lo tengan como un área de recreación, y se suponía que de este desde hace tres años se iba a destinar para que la gente de los empresarios de Proirapuato fueran los que llevaran este fideicomiso, del fideicomiso que incluso el gobierno del estado entregó seis millones de pesos, y ahí está el fideicomiso, simplemente está detenido. Nos comentaba Callón, pues que hay un momento que están en espera, porque están en el estir y en la floja con la autoridad, porque ellos, los empresarios, pelean pues la autonomía del inmueble, porque en algún momento, bueno, ellos tienen que ser transparentes, y lo que ellos buscan es que sea la autonomía para que pueda funcionar, y que pues todavía están en ese estir y afloja. Y bueno, que la voluntad de los empresarios, pues pues sigue, en tanto, pues hoy vimos la ausencia de la autoridad municipal, no de la estatal, esta es la primera ocasión que vemos que llegó el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, sin embargo, ante la petición que le hacían los mismos empresarios para que se creara la mesa de seguridad, que ustedes recordarán, es otro tema que han estado poniendo sobre la mesa, para que la mesa de seguridad sea llevada a cabo por los mismos ciudadanos emanados de las mismas asociaciones, sin embargo, pues ha habido una negación, una primera negación por parte del municipio para que no sea así, porque ellos dicen que ya tienen algunos lugares estos ciudadanos como Copa Hermes, y porque es que no realmente no han asistido como tal. Y bueno, ante esta petición que se hace para que se haga esta mesa de seguridad, donde los tomen en cuenta, pues el secretario tampoco no quiso hablar del tema, no quiso hablar de, bueno, de hecho no quiso hablar de ningún tema, porque el único que puede hablar en el asunto de seguridad, pues es la secretaría de gobierno, Javier. Parece que tenemos palabras de Salvador Cayón, presidente de Puerto Ina Poato. ¿Lo tenemos? Así es. Vamos a escucharlo. ...presupuestos, o sea, se dirige todo. Los ciudadanos no hacen la chamba, los ciudadanos nada más ponen los temas en la mesa, y ahí se discuten, y lo que creas es una vinculación entre todas las autoridades, ya ves que hoy están declarando mucho, es que no hay vinculación entre todas las dependencias federales, locales, estatales, no está habiendo un trabajo coordinado, pues ahí se logra eso y nadie se ve la cara a otros. Oye, pregúntale, en el asunto de lo local, con el alcalde, ¿cómo va siempre esta relación? ¿Cómo quedaron? ¿Tienen las puertas abiertas? Están totalmente abiertas. El día de hoy vemos su ausencia, pareciera que los están desairando, ¿no? Pues, no sé, está suavecía a las compañeras, es una decisión de él, sus prioridades, pero creo que es una buena persona, creo que entiende este tema que es prioritario y que nuestra apertura es total, nosotros tenemos que trabajar con él, con su gobierno, con el que venga, con el que venga, del color que sea, de la persona que sea, y vamos a seguir abiertos porque tenemos que ayudar todos como ciudadanos, no solo observatorios, todos, a cambiar esta ciudad y este tema de seguridad. ¿Y si quedaron las puertas abiertas o se las cerraron por completo, si las siguieron atendiendo, les dan información, no se las dan, o qué pasó ahí? No les sabría decir, o sea, hoy lo llamamos, aquí estamos, creemos que están abiertas, esperemos que estén abiertas. Pues, ni siquiera mandó un representante. No, nadie, no vino nadie. Es lamentable. Entonces, ¿usted cree que esté abierta las puertas con aún sin representantes? Hay que seguir insistiendo. Señor, señor. Pues, hay que seguir insistiendo. Yo veo a una sociedad civil que está tratando de aportar, no nos ve una actitud de tambores de guerra contra el gobierno, ni mucho menos, creo que es una actitud muy constructiva. Pues, ojalá que así la entienda Ricardo Ortiz. Inclusive, ese tema lo dejaron sobre la mesa al inicio del evento, cuando hicieron la evidencia de que el alcalde no había estado en ese lugar, pues, que es un organismo apartidista sin fin político y sin ánimo de lucro, Javier. Y lo estuvieron repitiendo varias ocasiones, porque ustedes recordarán, pues, que el alcalde en algunas ocasiones ha comentado, bueno, que el asunto pareciera ser partidista, porque en algún momento alguno de los integrantes, pues, ha estado o pertenece a algún partido político. Bueno, pues, es parte de lo que no termina en Irapuato y no hay una claridad aún con el asunto político y, evidentemente, inclusive la estrategia misma de seguridad que tomará el gobierno de Ricardo Ortiz. Pues, bien, Edith, te agradezco muchísimo este reporte. Ok, Javier, comentarte que la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Irapuato, el área de comunicación social, pues, en este momento nos está confirmando que a la altura de la comunidad del Conejo, es que han encontrado, este, un, una presunta fosa, este, con cuerpos, con cuerpos, todavía no sabemos cuánto es, este, los cuerpos que estarían encontrando, que están en la espera de la Procuraduría General de Justicia para no contaminar la escena y, pues, más adelante les tendrán, este, tendremos información en la página de, de Zola Franca, Javier. Correcto. ¿Así lo manejó, como una fosa clandestina? Lo, lo manejan como que hay, este, eh, ¿cómo se llama? Que encontraron una, una, una fosa hasta este momento. Fosa, con cuatro cuerpos. No, una fosa con cuerpos. No, no hablan de un número, solamente, no, solamente de una fosa. Correcto. Hablan de varios cuerpos, pues, en plural. Así es, están en la espera que llegue la, la, el personal de, la gente del Ministerio Público y demás para iniciar, pues, toda la, la investigación que se estaría dando en este, en este lugar, que más tarde por ahí les estaremos manejando la información, Javier. Correcto. Edith, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está.